Soy liberal, soy colombiano, me gustan más las ideas que dan resultados, que las promesas que nunca, nunca se cumplen. Soy liberal, soy colombiano, me gusta más la justicia social que esa emergencia social. Soy liberal, soy colombiano, me gusta más pensar en las oportunidades del siglo XXI que en los problemas del pasado. Somos liberales, somos colombianos. Partido Liberal